Les voy a mostrar de vuelta porque no salió nada. Hoy ya es lunes 29 de marzo de 2021. Estamos en la Patagonia, Chubut, Alto Río Zengra. Esto es Puesto Roberts, de noche, con luna nueva, bastante iluminado a luz de día. En dos días más se casa Don Roberts, aquí en este lugar. Va a venir el cura, tiene 79 años recién cumplidos. Y esto es lo que les quería mostrar, la luna nueva. Hoy está alta. Mañana les prometo sacarle un poquito más baja. Pero esto es Patagonia. Casi, casi sur de Chubut, casi Santa Cruz. Estamos muy cerca de Los Antiguos, de Perito Moreno. Bueno, metidos en la cordillera, en el lago Fontana, Río Unión, Lago La Plata. Bueno, amigos, les mando saludos. Un buen deseo de que pasen una feliz Semana Santa en paz. Y que ojalá no nos agarre más esta peste tan terrible que es el coronavirus. La pandemia, la cuarenta, eterna, como le digo yo. Gracias, buenas noches. Ahí viene un auto. Mucho turismo últimamente aquí en la Patagonia. Van hacia Pueblo Blondo o Huentecó, que es una aldea muy bonita. Cabañas, muy lujosas, aquí a unos 2 o 3 kilómetros más o menos. Buenas noches, hasta mañana.